...y son malas, son cabronas, y a veces uno las quiere de verdad y nos dan puro infierno, ¿verdad? Esta rola para Oso Martínez, Dani TV, Toretto, Chisguete, Juanita Juárez, El Cóndor y El Quicho, siempre de corazón, famosos. Solo con el cielo, recuerdo tu corazón, quiero que busques pareja. Tenías alas para volar, tenías alas para soñar, y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti. Invites a bailar a la chica más guapa de la noche, ¿te sabes esta rola? Solo con el cielo, recuerdo tu corazón, para el famoso Chapulí. Tenías alas para volar, tenías alas para soñar, y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dicen! ¡Sabrosos! Los niños de la orla desde el verde famoso. ¡Los niños de la orla desde el verde famoso! ¡Famosos! ¡Oye! Los niños de la orla. ¡Esaba la nueva! Para discos Jimmy Blas González, para Toño López Toño, chicos cóndor, hoy y siempre con famoso. Para mi compadre, el grillo hasta Phoenix, Arizona. Siempre la onda con el famoso. ¡Escúchala! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Mandaron los verdes! ¡Los cueros de rato! ¡Ay papá! ¡Veda segura! ¡El más cuero! ¡Cuando llegue el aguinaldo, no diré nada! Solo con el cielo, recuerdo tu corazón. ¡Guárdalo, guárdalo, guárdalo! ¡Dice! Tenía salas para volar, tenía salas para soñar, y me amabas tanto. ¡Y niños de la orla San Salvador el Verde! ¡Famosos! ¡Famosos a la verde! ¡Gracias compadre! ¡Todo el amor! ¡Esa noche la loca muy loca! ¡Por la biker de San Andrés! ¡Eleber, Javier, Enelio! ¡Efla, Lucy, el Miguel, 46! ¡Aparte de guapo, chulo, qué más! ¡Dice! ¡Báilale sonero! ¡Todo el amor! ¡Nad más está parado como Javier! ¡Dice! Y el uquizabroso Que sabe la rueda papi Que sabe la rueda Tu es tu amor Y eso Para mi compañera de Sibel Camboa de parte de su mujer La hermosa licenciada Fernanda Camacho Hoy con el famoso El sonido De Sibel Dice Para mi bella rosa El coleta sin la flaca El cháspiro y el polvo El Jorge Raúl Ubaldo Carlitos Cien por ciento bella rosa Dice Sabroso Esfer Producciones de la Cotorrisa Organización de Madrecas La Habana que manda con famoso Sabroso Gracias a la familia de esa noche Pásame el nombre amor Producen las patameguitas y mis looney tunes Nati, brother, chingo y abajo Patrimi de Rebeldes Plus Contigo Pónganse a ver las discos Mari Alito Samaray Y siempre famoso Puro J.G. de corazón Patrimi de Rebeldes Dice Dice Hola 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 Tacos Vitre Dime dónde está Aparte de guapo Chulo ¿Qué más? Escóndale Ahí En la puerta Vamos Compra Compra Somimos fama grande El sueño famoso Somos sonideros por naturaleza Desde el barrio Fasho En San Juanito Tusco Y Goyayayamao Llegaron a timbrones Y mis looney tunes Más de Pruz y Pruz y Pruz y Wheeler Solo comer Es decir Chiqui de Rebeldes Chabaco Pese a robar Los chicos Revelación El Trujillo Loco Semaguis Y mi morzo De Tlaxcala Las baritas La bella Todo el amor Donde se ha ido Se ha perdido Donde se ha perdido Mi compadre ha salido El torbellino colombiano Corazón serrano Tengo fuerzas Pa' la vida Y mi Dani TV Tu es tu amor Sube la Dani Para la calcetera De la Trinidad San Rafael y Zapalucas El fechal Y su amigo De la encino Que quiere la desperdóname De furia colombiana Todo el amor Donde se ha perdido Búscala papá Sabroso Tiene dos caras Intermeda camina También tengo Más caras Jefe Tú que eres El más sabroso Brasa de la rola Hacia el amor Hacia el amor Para tus fieles seguidores Llegaron guerreros De la noche El buitre Mi amorcito dulce Famoso Ahora voy Ahora voy Ahora voy Dice Nena de cristal Natty Brothers Alondrita Calimando Luka y Puebla Sabroso 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 Tiene dos caras 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 Para llevarnos arenas De parte de El Barbo Sabonito Tela Viene el amor Tóxico Para el niño Ahí viene también La de Miguel La Cumbia En ese